y este es el trencito del parque hidalgo amigos y allá va amigos, el famoso tren del parque hidalgo que belleza que belleza amigos tráiganse a toda su familia amigos, vénganse a disfrutar del parque hidalgo es un parque muy céntrico aquí en el estado de aguascalientes este parque amigos para que se ubiquen queda a contra esquina de plaza cristal aquí sobre lópez mateos amigos y la verdad van a poder disfrutar mucho acabamos de ver ahorita que nos subimos al tren una flor bien bonita amigos de este lado ahorita se las voy a mostrar para que vean que belleza este lado la vi amigos vean esta también está muy bonita no sé que planta es pero está muy bonita pero esta está más bonita vean vean nada más que belleza de planta si alguien sabe que planta es déjenme su comentario amigos vean nada más que belleza de plantas amigos de flores vean nada más amigos qué bonitas qué bonitas no cabe duda que la naturaleza es una belleza amigos lastimosamente hay mucha gente que está acabando con ella así que cuidemos nuestra naturaleza amigos y hagamos algo para evitar el calentamiento global se va a llenar de flores hermosas este árbol amigos están creciendo demasiadas vean este como que es otro estilo o no sé pero está hermosa qué belleza la verdad y por estar viendo las flores mi novia ya se me perdió ahorita la voy a alcanzar aquí está como un escenario donde pueden venir a hacer obras o algo amigos a los que les gusta el teatro aquí pueden venir y hacer sus obras o lo que ustedes sepan hacer vean amigos ya se me adelantó mi novia pero allá anda mírenla anda buscando un lugar para dormirse pero ahorita vamos para allá vamos a descansar un rato amigos después de un buen recorrido amigos nos ganó el calor así que decidimos tirarnos aquí en esta sombrita amigos qué sería de nosotros sin los árboles nos ganó ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Miren amigos, por allá se ven las lanchitas, pero ahorita el lago está fuera de servicio. Así que si vienen, pues no se van a poder subir amigos. Ya saldría el changuito. Ya los puerquitos son más activos. Y bueno amigos, por último vamos a ver si nos encontramos al changuito que está aquí en el parque. Anteriormente era el changuito Panchito, pero desgraciadamente falleció. Y aquí lo tienen amigos, al changuito del parque Hidalgo. No sabemos cómo se llama aún, pero ojalá pronto conozcamos su nombre. O si no le ponemos uno amigos, ¿cómo ven? Ya iba para arriba ya amigos, a lo mejor ya va a descansar. Y bueno amigos, esto ha sido todo de nuestro recorrido por el parque Hidalgo aquí en Aguascalientes. Ojalá vengan pronto a visitarlo amigos, y no olviden suscribirse y regalarme un like para más aventuras. Hasta la próxima, saludos.